En la categoría sub-20 se juega la final de ida, Olimpia recibe a Guaraní. Bueno, ya estamos también a través del Facebook en la página de Deporte10-Radio Matubirá FM. Para la gente que está en el exterior, que está en otros lugares del país, también le enviamos un saludo muy especial y le damos la bienvenida a esta gran cobertura. Ahora, reitero, en la sub-20 se enfrentan Olimpia y Guaraní, desde la cancha del Olimpia, en la compañía Cañada. Carlos Alberto Cañete Vera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando Cardoso. Un saludo cordial para vos, para los compañeros de Deporte10. Un saludo cordial para nuestro director general de la radio, el señor Luis Cabrera. A Samu, está Luisito Junior, también, y Junior en la coordinación, Junior Cañete. Y escuché que Samu le estaba saludando a nuestro director general de Deporte, también digo bien. Y el saludo de parte mío para el señor Junior Iralal Capo, realmente, del Deporte Nacional. El saludo cordial para vos, Junior, para toda la familia. Y por supuesto, para toda la audiencia de la radio Matubirá FM y Deporte10, que siempre están atentas ahí en sintonía para poder seguir el trabajo deportivo de Deporte10. Hoy vamos a estar acompañando con Fernando Cardoso todo el equipo deportivo de Deporte10, lo que va a ser la gran final en la categoría menuda, en la categoría sub-15, en donde el esportivo, en este caso, el Atlético y Social Mandubirá recibe a su similar el Sport Primavera, en una tarde realmente hermosa, donde el tiempo, el clima, se presta de lleno para poder vivir el fútbol en Arroyos y Esteros, por lo menos en esta categoría que hoy nos acompaña en cancha del Olimpia, la otra final, ida entre el Olimpia y el Guaraní, también vaya la invitación para toda la gente que quiera ir a disfrutar con la familia, entonces, encañada ese partidazo que vamos a tener en la tarde de hoy. Ya totalmente confirmado el equipo del Atlético y Social Mandubirá, también el equipo del Sport Primavera, el equipo de Edgar Riquelme, el estratega del Atlético y Social Mandubirá, el equipo de Nelson González, del Sport Primavera, que ya está también totalmente confirmado, Fernando, toda la audiencia y los árbitros que van a estar dirigiendo el compromiso. El señor Guido Jiménez como árbitro principal, Yamil Franco como asistente número uno y asistente número dos, el señor Patricio Riveros. En este caso, Yamil Franco, Fernando, te cuento, es una dama que va a estar, sí, una dama que va a estar acompañando al árbitro principal, el señor Guido Jiménez, el veedor del compromiso, el señor Augusto, el Romilio Augusto, que va a estar dirigiendo, en este caso, controlando todo lo que se desarrolla dentro del ambiente deportivo en la cancha del Mandubirá en la tarde de hoy. Ya presto, ya para dar a conocer lo que va a ser equipo principal de Primavera, también del local, Mandubirá, Perchu. Gracias, Carlos. Confirmado el equipo del Mandubirá. Primeramente vamos a la formación del equipo local, del equipo de Barrio Inmaculada, de forma seguida, la formación del verde, del popular verde de Barrio Inmaculada. Estamos con la información. Informa Deporte 10, la legión deportiva ganadora. Sí, señor, el equipo dirigido por Edgar Riquelme. Vamos a dar a conocer. Vamos a ver, Perchu, si me aguardas un ratito. El capitán de equipo, en este caso, es Ovelar. Bueno, en la portería con casaca número 12, Juan Capdevila en el Atlético de Israel Mandubirá. En la saga encontramos a Alan Riquelme con casaca número 2, Alexis Falcón con casaca número 3, José Inghis con casaca número 4 y 5, José Zayas. Con la casaca número 6, José Benítez, 11, Tiago Vera, 8, José Fanego, 9, Oscar Sánchez, 10, Alex Ovelar, y Mario Medina con casaca número 18. Son los chicos que van a estar entrando de titular en el conjunto del Atlético y Social Mandubirá. Reitero, dirigido por el estratega Edgar Riquelme. Allí está la formación del equipo del Mandubirá, que ya está en el terreno de juego, señoras y señores. Ya está el equipo verde, también el equipo de Itapirú, con su tradicional casaca, con su tradicional distintivo, el rojo y el amarillo, donde predomina totalmente el color rojo en el equipo de Itapirú. Dirigido técnicamente por Nelson González y el profe Alberto Espinosa. Así formará el equipo de Itapirú. Seguimos informando. Informa Deporte 10, la legión deportiva ganadora. El equipo dirigido por Nelson González, del Sport Primavera, va con César Rodríguez con casaca número 12 en la portería. La Saga Central, Luis Ovelar con casaca número 6, Esteban Mendoza con casaca número 18, 5, José Mesa y casaca número 4, Elías Acosta. Con casaca número 8, Jonathan Espinosa, 7, Elías Rodríguez, 15, Hugo Riveros, 11, Ryan del Valle, 9, Emiliano Fleitas y casaca número 10 para el capitán Abel Mesa. En este caso, Abel Mesa. Con casaca número 10, reitero, el capitán Abel Mesa. Equipo dirigido por Nelson González, del Sport Primavera. Señoras y señores, recordemos que se juega 40 minutos por tiempo en la categoría sub-15. Se va a dar un minuto de silencio en memoria del señor Jorge, en este caso, Vareiro. Jorge Vareiro, que falleció el día de ayer. Jorge Riveros es, en este caso, Jorge Vareiro, es vicepresidente de la Lía Cacupeña de Fútbol y representante ante la Federación por parte de la Lía Cacupeña de Fútbol. Y en honor a que los árbitros son de la Federación, se ordenó a ellos tener un minuto de silencio en memoria del señor Jorge Vareiro. Los árbitros del partido, Guido Jiménez, juez principal, Yamil Franco, asistente 1, y Patricia Riveros, asistente número 2. Se va a llevar el minuto de silencio. Vamos a cumplir también nosotros. Empieza ahora. Y vamos a respetar también. Gracias. Gracias. Muy bien, ya se cumplió con el minuto de silencio. Comenta Carlos Cañete lo que va a hacer este partido. Comentario inicial presentado por... Cooperativa Manduvina Limitada, exportando calidad a todo el mundo. Segundos nada más para que arranque este compromiso entre el Manduvina y el Sport Primavera. El compromiso, la responsabilidad más grande tiene el equipo local del Atlético y Social Manduvina que tiene que tratar de revertir un marcador adverso que logró el Sport Primavera, una victoria contundente el domingo pasado y hoy queda la gran responsabilidad de rever ese resultado. El compromiso ya arranca y ustedes lo van a vivir con el relato de Fernando Cardoso. Señoras y señores, movió Sánchez en marcha el deporte más hermoso del mundo, el deporte rey. Ya juegan Manduvina y Primavera, la final vuelta en la categoría sub-15. Y para ser campeón hay que dejar al May Vida en la cancha. Relata Fernando Cardoso en una presentación de Deporte 10 y Radio Manduvina FM. Aquí la pelota está arriba, devuelve en la mitad de la cancha, Sayas por arriba. Viene Oelar ahora en la defensa del equipo de Primavera. Peinó por ese sector del terreno de juego del Valle. Del Valle intenta ahora escapar el jugador con la 9. Hablamos de Fleitas, Fleitas que encara la pelota por el medio. Toca en busca de Rodríguez. La pelota de Rodríguez que iba directo al arco. Apareció la pierna de Sayas, corre y alcanza. Sayas que la manda por un costado. Habrá lateral para el Sport de Primavera que arranca con todo sobre territorio enemigo. Profe Carlos. Sí, Fleitas se muestra bastante ligero en la delantera del Sport de Primavera. Ya le crea el primer problema a la defensa del Manduvina. Otra vez balón por un costado en zona ofensiva. Hay lateral que corresponde al equipo de Itapirú. Se viene Rodríguez. Allí, en este caso era del Valle. El que mandaba el saque manual se pierde por rayas de fondo. Habrá saque de meta Cogá por A para el equipo local. Delio Casal, directivo del Club Manduvina. Desea éxitos para la Sub-15 para el encuentro de hoy. Agua Mineral Don Manuel. Salud y alegría para el reparto por todo el departamento de Cordillera. Agua Mineral en todas sus presentaciones. Proba nuestro producto premium. El agua tónica Don Manuel. Pedidos al 0-985-133-133. Agua Mineral Don Manuel. Hay falta. Tiro libre en la mitad de la cancha para lo que va a ser para el esporo primavera. Allí se viene para cobrar. El jugador Riquelme. La pelota que viene sobre territorio enemigo queda en poder del arquero del Manduvira. Hablamos de Juan Capdevila que va a reponer para el verde. Comercial Ninfa Joana. El centro comercial más completo de la ciudad. En nuestra sección de carnicería el mejor corte de asado. Artículos para el hogar. Embutidos en general. Prendas para damas, caballeros y niños. Comercial Ninfa Joana. Aquí viene buscando por la derecha el número 4, Ingis. Ya domina ese balón. Pierde ante la presencia de Fleitas. Allí habrá saque de banda. Servicio de manos que corresponde al equipo del Manduvira. Entretenido encuentro en su primera vuelta del cronómetro. Aquí está el envío que viene buscando a Sánchez. Aguanta Sánchez. Intenta la conexión con Ovelar. La busca Ovelar. Balón que ya viene sobre su campo. Será salida para el equipo del Manduvira. Se viene ya atajando esa pelota el arquero Capdevila en el equipo del Manduvira. La conexión con Riquelme y salida para el equipo de Barrio Inmaculada. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Manduvira limitada. Ganadora del premio Hambre Cero Paraguay 2021. Adquiera azúcar orgánica Manduvira en todos los comercios y supermercados del país. Ande seguro en su moto. Miquitis, motor repuestos, lubricantes, filtros, accesorios en general. Ahora artículos de ferretería. Contacto 0985-5684-28. Escapa Sánchez. Se va al piso. Falta. Cerquita del banderín del córner. Por el andarivel derecho del terreno de juego. Será tiro libre peligroso para el equipo del Manduvira. Y ya toma Ovelar la pelota, Carlos. Sí, así es, Fernando. Es la primera insinuación por parte del equipo verde del Manduvira. Por derecha se insinúa. Vamos a ver cómo lo aprovecha esta pelota parada. Primeros cuatro minutos del partido. Tiro libre que corresponde al conjunto del Manduvira. Se viene para cobrar el número ocho. Fanego. Hablamos de José. Ya por arrancar también la final en la categoría sub-20. Olimpia y Boraní. El centro de Fanego. Segundo palo. No llegó nadie. Ya se viene en esa zona Mendoza. Mendoza que pierde ante la presencia del número once del Manduvira. Vera domina. Tiago atras de esa pelota para Medina. Ahora el rebote le va favoreciendo a José Nicolás Benítez. Domina Benítez. La pelota ahora de vuelta en busca de Vera. Por el fondo se viene ya quitando en el conjunto del Manduvira. Mesa. La pelota que intentaba capturar el número cinco. Hablamos de Sallas. No pudo controlar. Habrá reposición de manos por la derecha parada. Esporo Primavera. Si pensás construir, asegura tu inversión con nosotros. Construcciones. El Arroyense de Carlos Menagüero. 0982-679745. 0982-679745. Construcciones. El Arroyense. Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Unita y disfruta de nuestros servicios. Agencia Arroyos y Esteros. 0510-2721-47. Se mete por el medio. Sánchez para recibir. Levanta el número nueve para que vaya a buscar la Vera. Intenta Vera. Primero en la marca llega en ese sector del terreno de juego a Costa. A Costa que la pone en juego. Allí está Medina. Ya se fue esa pelota. Habrá lateral para el mando de Viera en mitad de cancha. Vení a probar las delicias de Chico 10 Burger y vas a quedar encantado. Ruta 3, kilómetro 66 y medio. Delivery 0981-280-384. Chico 10 Burger. Si de construcción y calidad se habla, nada mejor que depósito de materiales de construcción. Diego Alexis de Diego Díaz. Ruta 3, kilómetro 65 y medio. Teléfono 0971-6678-54. Gracias. Aquí está recuperando el número 4, Ingis. La pelota por la izquierda insiste. Vera no puede llevarse esa pelota. Ingis que peleaba, pierde ante la presencia de Mendoza. La pelota por la derecha para que venga a correr Emiliano Fleitas. El número 9 de buena estatura física. Hablamos del número 9 del Sport Primavera, Carlos. Así es, Fernando también tiene una marca bastante con presencia. Hablo de Alexis Falcón, el saguero central de la manduvina de Fernando. Sí, Alexis Falcón. ¿Cuánto tendrá, Carlos? 1.70 por ahí ya como mínimo. De seguro tienes, Fernando. 1.70, de seguro tienes. Sí. Allí está quitando el portero. Cap de Vila, balón fuerte y arriba en la mitad de la cancha. Pelea Sánchez. Primero va llegando Mendoza. Mendoza que quitó de cabeza. Ahora por la derecha ya se viene buscando Riveros. Riveros más atrás. Busca Espinosa. No puede Espinosa. Ahora sí en la bomba central aparece Medina. Medina que quitó esa pelota. Y allí busca Ovelar el número 10. Primero aparece en la marca Rodríguez. Aquí picó bien el capitán Abel Mesa. Se instaló en el área. Puede ser el primero. El pase por el medio. Y el rebota. Allí está el remate del número 11 del Valle. Desviado y afuera se metía también por el medio. Cerrando desde la derecha. Fleitas. Aquí lo hizo bien Abel Mesa. Pero encontró una barrera allí. Y apareció el jugador del Mandubirá. Ingis impactó en él esa pelota. O si no estaba el primero del partido, Carlos. Sí, mucha técnica por parte de Mesa, Fernando, para llevar esa pelota. Con la cabeza se posicionó bien. Observó inmediatamente la presencia de un compañero suyo. Quiso cederle una habilitación casi perfecta. Pero una buena cobertura por parte de la defensa del Mandubirá. Pudo sacar de zona de peligro esa pelota, Fernando. Comentario Carlos Cañete presentado por Cooperativa Mandubirá limitada. Exportando calidad a todo el mundo. El quite defensivo en el conjunto del Mandubirá domina Inquis. Pelota por arriba. Aparece allí en el fondo el número 5, Javier Mesa. En el Sport Primavera para que vaya a correr el otro mes. Hablamos del capitán. Hablamos de Abel. Que fue uno de los goleadores en el 2018, 2019 más o menos. En la categoría sub-12, sub-13. No recuerdo bien, pero fue uno de los goleadores. Esa vez jugando en el clásico rival del Primavera. Hablamos del 13 de junio. Arriba Falcone. Salta y cabecea ahora Sallas. Pelota por arriba. Inquis que la devuelve. Otra vez por ese sector del terreno de juego. Mendoza. Llegaba también Riveros. Aquí Sánchez intenta dominar. No puede. Allí está Espinosa. La levanta Jonathan. Cuidado por el medio. Y está el remate. Fleitas capturó ese rebote. Ya tuvo en mente el arco. Disparó desviado. Y afuera, profe. Definitivamente hay que tener cuidado con este Fleitas. El centro delantero del Sport Primavera, Fernando Emiliano Fleitas. ¿Con qué técnica bajó esa pelota ahí ya prácticamente en frente del arco? Defendido por Cap de Vila. Miró inmediatamente la posición del portero. Sacó un remate que salió desviado. Llegó bien de vuelta al Sport Primavera. Ahí saque de meta. Koga Ponake corresponde. Almandu Virá. Ya se viene Sallas quitando desde el fondo. Equipe su casa con calidad y elegancia. Confort House en Arroyos. Electrodomésticos. Muebles. Informática. Consultas al 0991-205-705. Confort House en Arroyos y Osteros. En comedor. El buen sabor. Puente Remanso. Se come rico a toda hora. Milanesa. Chupín, cazuela. Grilla de surubí. Y otras delicias. Pedidos al 0985-159-766. Saludos al profe Darío Quintana. Que se llega para el segundo tiempo. Me indica cuando aquí se mete Sánchez. El rebote lo busca Benítez. No puede. Ahora sí va quitando desde el fondo. La defensa del Sport Primavera. Así es que el saludo para el profe Darío Quintana. En sintonía a toda la familia también. Gracias por escucharnos. Aquí está Benítez. José Nicolás por el medio. La domina. Lo bajó allí. El número 15. Hablamos de Riveros. Le robó esa pelota. Intentó filtrar en busca de... Del Valle. Aquí está Abel Mesa. En cara. En tres cuartos de cancha. Se viene Mesa. Falta. No dice el 5. Hablamos de... Sayas. Pero clarita fue la falta sobre Mesa, Carlos. Sí, Fanego fue Fernando el que tuvo que acudir a una falta. Y en el medio sector ya prácticamente se escapaba. El chico del Sport Primavera que realmente tiene técnica. Realmente sorprende cómo trabaja el Sport Primavera. Especialmente en el medio sector. Da gusto mirarlo, Fernando. Fernando con mucha personalidad y maneja bastante bien el balón. Especialmente este chico que acaba de protagonizar esta jugada, Fernando. Gracias, Carlos. La pelota será para el conjunto del Sport Primavera. Allí está Espirosa. Jonathan para entrarle. De derecha recibe autorización. El remate directo al arco. Atención. Ahí está por el medio. Está... Gol. ¡Y gol! ¡Y gol! Del Sport Primavera, señoras y señores. Un remate de Espinosa que tenía destino de red. Apareció el arquero quitando con la pierna. Y en el rebote aparece Brian del Valle para colocar el remate de zurda al otro poste del arquero. Cap de Vila es delirio de la gente de Itapirú. Itapirú, con este tanto desde el Valle, se adelanta y quiere el grito de campeón el equipo de Itapirú. Señoras y señores, el marcador ahora. Manduvirá cero. Primavera uno. Lo hizo. Del Valle, ¿a los cuántos? A los once minutos de la primera etapa. Bueno, un verdadero golazo también, Fernando. Por la jugada previa, tenemos que hablar de la jugada que realizó el Sport Primavera. Para que pueda lograr esa pelota parada. Una escapada por parte de un mediocampista del Sport Primavera fue el que ocasionó la falta ahí. A metros nada más de la línea de área de sentencia del... En este caso del Atlético y Social, Manduvirá se encargó, Espinosa, para mandar esa pelota directo a la portería. Defendido por Cap de Vila, este midió mal el balón. No pudo sacar de buena forma de la zona de peligro la pelota que botó la pierna del portero del Manduvirá y habilitó perfectamente a, en este caso, al goleador Brian del Valle para someter de pierna zurda un verdadero golazo para el Sport Primavera. El centro arriba busca Sánchez, el rebote era Tiago Vera. Devuelve ahora Zayas y esta vez Sillaquita del Valle para que vaya peleando de vuelta Inquis. Allí está Inquis, balón que viene por el medio quitando ya la defensa del Sport Primavera. Allí roba otra vez Inquis, zapatazo por parte de Riveros. Aquí está peleando Mesa, la presión por parte del equipo del Sport Primavera. Arriba Sánchez, baja sobre Benítez. Intenta filtrar Benítez en busca de Venegas. Allí aparecía el quite defensivo. Ahora en la mitad de la cancha busca Zayas. Falta tiro libre para el Manduvirá en mitad de terreno. Metacel Comunicaciones, reparaciones, venta y compra de celulares. Activación de chip, kilómetro 66, ruta 3, general Elizardo Aquino. Al lado del lavadero Emanuel, 0985-271-540 con el señor René Silguero. Metacel Comunicaciones, ropería Jazmín. Prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Con los mejores diseños, toallas, sabanas y variedades de artículos para la comodidad de la familia. A partir de 20.000 guaraníes, te esperamos en el kilómetro 66 y medio. Frente mismo a Agroquímica Cogá por A. Gracias. Aquí intenta de vuelta Vera, Tiago por el medio. Busca Ovelar. Ya viene quitando la defensa del Sport Primavera. Otra vez captura Falcón. Esa pelota quita por un costado. No quiere complicaciones laterales para el equipo de Itapirú. Sobre territorio enemigo en la banda derecha. Servicio y construcción Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de fletes por carretera. Materiales de construcción de primera calidad. 0981-879-271. En arroyos y esteros, kilómetro 65. Metalúrgica y tornería La Pilarense. Fabricación de fibra para frenos. Zapata, embragueting, lados, rejas, portones. Reparación de maquinarias, agrícolas. Ahora mecánica de camiones pesados en general. Barrio General Díaz. Detrás del Club de Leones. 0993-575-175. Metalúrgica y tornería La Pilarense. Gracias. Saludos a nuestro amigo Edgar Almada también. Que está prendido a la transmisión. Quien estuvo también al mando del general Díaz en esta temporada. Quedando fuera ante el mando Biná. En semifinales. Aquí. En este caso en cuartos de final. Aquí está para cobrar este tiro libre Ovelar. Otro peligroso tiro libre que tiene el equipo verde a su favor. Vamos a ver si la aprovecha. Hay tiro libre. Estamos sobre 16. De este primer tiempo la pelota arriba. Reclamó penales. La gente del mando Biná devuelve a volar y el quite es por parte de Mesa. Carlos. Así es, Fernando. Bueno, la pelota tal vez haya pegado en la mano del jugador del Sport Primavera. Pero no fue sancionable según la óptica del árbitro. Es la interpretación por parte de Guido Jiménez. Y la gente del mando Biná que reclama de lleno. Pero aún sigue el fútbol. Esto da gusto. Fernando. Buen fútbol. Estamos viendo entre el Sport Primavera y el Atlético y Social Mando Biná. Que no se resigna a pesar de este marcador adverso que tiene en estos minutos del compromiso. Espinosa, la pelota en poder de Cap de Vila. La salida es para el equipo de Barro Inmaculada. Ya viene la pelota en la mitad de la cancha. Forte y arriba. Mábar Distribuidora. Servicio de calidad. Acopiador de todo tipo de productos nacionales. Las mejores frutas y verduras del país. 0971-708-431. Mábar Distribuidora. Horte Deportes. La mejor tienda deportiva. Fabricación y venta de artículos deportivos. Cartelería publicitaria. Frente al Hospital de Arroyos y Esteros. Horte Deportes. Aquí está buscando por la derecha Vera. En este caso era Ovelar. La pelota de Medina. Ahora la conexión con Fanego. Observa el panorama. Fanego levanta al centro. Busca Sánchez. La dejó ir allí. Está Vera. El remate impactó en el número 5 del Sport Primavera. Hablamos de Javier Mesa. Habrá córner el Sport que corresponderá al conjunto del Manduvirá. Se viene Fanego para cobrar. Fotodelga Producciones. Servicio de fotografía en general. Fotolibro, banner, cuadros, filmación, sesión de fotos de todo tipo. Contrata nuestros servicios al 0981-766-472. Fotodelga Producciones. El córner que viene. El cabezazo. Está Vera encima del travesaño. Aquí estaba cantado. El empate lo tuvo el jugador del Manduvirá. Y en la boca del arco. Tiago Vera la mandó encima del travesaño, Carlos. Muy buena pelota enviada desde el sector izquierdo. Una pelota parada desde el tiro libre de esquina. Mandado por Fanego. La pelota que votó en una oportunidad dejando sin chances a la defensa del Sport Primavera. Y aparece ahí Vera. Solito, solito. Le dio el testazo. Pasó por encima del travesaño. Una magnífica oportunidad que acaba de perderse el equipo del Manduvirá. En la mitad de la cancha, Ovelar, el capitán del Manduvirá, recibe falta. Será tiro libre. Pelota parada para el Verde. Taller Mecánica Integral y Gomería. La solución de Ariel Ojeda. Nuevo local en la circunvalación. Te espera con estos servicios. Mecánica en general, diésel y nastero. Mantenimientos para todo tipo de vehículos. Servicios de auxilio en las 24 horas. 0984-111035. Taller Mecánica Integral y Gomería. La solución de Ariel Ojeda. Aquí está Ovelar. Balón arriba. Busca Sánchez el cabezazo. A las manos del arquero que con seguridad recoge ese balón y será salida para el equipo de Itapiru que gana 1-0. Cáceres y Barra Escribanía. Elaboración de contratos, transferencias de inmuebles, rodados en general, contratos privados con certificación de firmas, autenticación de documentos y gestiones jurídicas en general. Te esperamos sobre calle 4 de octubre en el centro mismo de Arroyo Cisteros. 0984-567-139. Cáceres y Barra Escribanía. La pelota por la derecha. La salida del Manduvirá. Impacta en Del Valle. El autor del gol será lateral para el conjunto del Manduvirá. Se viene el número 2, Alan Riquelme, para cobrar. Frutas y Verduras Jonás de Casildo Rolón en el mercado central de Abasto, bloque E1, compra y venta de frutas y verduras. La mejor producción local en la zona de Curupati. 0985-237-876 y 0974-849-637. Saludos a la gente que se prende por el Facebook también. A John Gabriel Domínguez que vamos primavera. Saludos desde Formosa, Argentina. Nos llega este comentario. La pelota en el fondo. Busca Ovelar primero. Aparece para poner la cabeza allí Rodríguez. Hay pelota para el Manduvirá. Ahora servicio del rincón. El Sport, ¿cuándo va? Miquitis, motor repuestos y el tiempo de juego. 20 minutos de la primera etapa. Y el marcador indica... ¡Fernando Cardoso! El partido está ganando la visita al conjunto del Sport Primavera por 1 a 0. Y aquí otra jugada de peligro. Otra vez se ha salvado el Sport Primavera. Y Manduvirá es que toca y toca la puerta del gol, Profe Carlos. Sigue está buscando el empate de Fernando por lo menos para conseguir en esta primera etapa una pelota parada por el sector derecho. Aparece ahí el zaguero central Alexis Falcón que no pudo en primera instancia sacar el testazo. Ahora otra pelota parada a favor de Manduvirá. Faneo, el centro, el segundo palo. Benítez no puede quitar. Ahora sí Acosta desesperadamente sacó esa pelota. Habrá lateral para el Manduvirá en mitad de terreno. Autoservice San Miguel, la más hurtida en Itapirú. Te esperamos con los mejores productos. Dos canchas de fútbol, cinco piquiboli para la total diversión con los amigos. Autoservice San Miguel de la familia Abelar en Itapirú. Excelente la transmisión desde Ciudad del Este. Dice Carlos Saucedo. Paula Benítez dice Vamos Verde. Pedro Benítez. Excelente transmisión desde San Juan Misiones. Saludos también a Feliciano Casal y a todas las personas que están observando esta gran final en la categoría sub-15. Es victoria parcial del conjunto del Sport Primavera por 1-0. Lo comenta Carlos Cañete. Momento de tregua, momento de hidrataciones. Comentario del Profe Carlos presentado por... Cooperativa Manduvirá limitada. Exportando calidad a todo el mundo. Bueno, estos primeros minutos del compromiso en esta gran final, en esta categoría sub-15 lo está llevando a su favor el equipo de la visita del Sport Primavera con un gol realmente bueno, conquistado por Brian del Valle en un error del portero Juan Capdevila que no pudo soportar ese remate de una pelota parada erigida por el Sport Primavera y bueno, se dio ese balón que a las postres le está dando la victoria parcial al equipo de Itapirú. Hablo del Sport Primavera que por el momento y con este resultado se está coronando campeón en esta categoría. Gracias, Carlos. Aquí la pelota está de vuelta en poder de Vera. Manduvirá que maneja bien la pelota, pero le falta la puntada final. Le falta la puntada final y un poco también de suerte, Fernando, porque está llegando bien. Ya en su momento llegó Sánchez, en su momento llegó también Alexis Falcón de buena estatura, el zaguero central del Manduvirá, pero no puede concretar en gol las jugadas que están desarrollando los chicos del Manduvirá. Gracias. Daisy Duarte Vera dice saludos desde Itapirú. Dayana Estigarribia que también está observando un saludo muy especial. Aquí la pelota será para el conjunto del Sport Primavera lateral por la banda derecha. Ya se viene el 5. Mesa para cobrar. Busca ahora por ese mismo carril Riveros. Aparece la marca de Ingis. Ingis que pega la vuelta, escapa por la banda izquierda. La salida para el Manduvirá. Pelota para Benítez. Allí está Benítez que aguanta la embestida por parte del capitán Abel Mesa. El pase por el medio en busca de Fanego. Intenta la conexión con Benítez. Pierde esa pelota ante el jugador del Sport Primavera. Hablamos de Riveros, el número 15. La pelota en busca de Vera. No puede dominar. Sí, en el fondo ya aparece Riquelme. El toque en busca de Ovelar. Este que domina. Ovelar que encara y va. Quiere meterse el área. Así lo hace el centro que viene. Balón por fuera del terreno de juego. Será saque de meta. Cogapona para el Sport Primavera que gana 1 a 0. Asesoría legal Ovelar y asociados del abogado Benjamín Ovelar Torres. Independencia Nacional, número 1148, barrio Tupacucoa de la ciudad de Cacupe. Contactos al 0984-784-197. Asesoría legal Ovelar y asociados del abogado Benjamín Ovelar Torres. Aquí está Mesa. Busca a Pleitas. No puede por el medio. Falcón ahora domina esa pelota. Mesa desde allí le da al arco. Está por arquero. Buena dirección. Tenía esa pelota. No votó. Y se quedó en las manos del arquero Cap de Villa, Carlos. Sí, muy buena pegada por parte de Mesa. Desde unos 30 a 35 metros. Fernando se animó. Oseo tiene mucha técnica para la pegada. El chico del Sport Primavera. Las pelotas que llegó Manza al portero del manduvinal no tuvo problema para soportar. Corre por esa pelota el número 5, Sayas. Ante la presión de Pleitas. Balón por un costado. Lateral en tres cuartos de cancha por el carril derecho que corresponde al equipo del Sport Primavera. El presidente del Club Atlético y Social Manduvinal, Alfredo Bernal, saluda a la afición deportiva en general. En especial a los fanáticos del Manduvinal. Apoyemos a los jóvenes que son el futuro de nuestro deporte. Mensaje de Alfredo Bernal, Delio Casal, directivo del Club Manduvinal. Desea éxitos para la Sub-15. Para el encuentro de hoy. Aquí está aguantando esa pelota Sánchez. Kira Sánchez descarga sobre Benítez. De primera en busca de Vera. No prosperó la acción pero aparece Ovelar. Ovelar que aguanta la presión por parte de Acosta. En este caso es el número 7, Rodríguez. Elías Rodríguez de muy buena marca, de muy buen físico. Aquí falta del número 7. Después la reacción del número 10 del Manduvinal de Ovelar. Y sale expulsado Carlos Roja, directa. Es una pena realmente, Fernando. Lo del jugador Alex Ovelar es el chico que más pinta. Especialmente en el medio sector juega de media punta por derecha. En el equipo del Atlético y Social Manduvinal bastante bueno. Técnicamente también se para bastante bien. Aguanta bien las arremetidas de sus adversarios. Pero acá perdió el estribo. Ovelar una lástima para el Manduvinal. Que se estaba insinuando bien en estos últimos minutos del compromiso. En esta primera etapa. Y esto que prácticamente le saca un valor importante al equipo del Manduvinal. También va expulsado el chico Elías Rodríguez del Sport Primavera. Que fue el culpable de hacerle esa reacción a Ovelar. Y el árbitro tuvo que intervenir para que se pueda subsanar de buena forma. Y va continuando el fútbol. Fernando. Gracias Carlos. Bueno, aquí la gente que se mete también en los inconvenientes. Cuidado. Expulsado también el número 7 del Sport Primavera. Y el 10 del Manduvinal. Ovelar. Y Rodríguez. Bueno. Un momento donde está en pausa el partido. La gente que quiere ingresar al terreno de juego. La gente del Manduvinal. También la gente del Sport Primavera que viene a apaciguar los ánimos. Y esto no tiene que pasar a mayores. Tiene que terminar allí. Estamos viendo un buen encuentro Carlos. Así es. Fernando. Es una pena realmente lo que está pasando. Yo creo que este se va a subsanar. Hay un pequeño grupo de aficionados que está creando problemas. Pero ahí la Policía Nacional se va a encargar para poder subsanar esta situación. Porque el desarrollo en sí del fútbol estaba bastante bien. Bastante regular. Si bien el Sport Primavera estaba con la ventaja mínima en este compromiso. En este caso el Atlético y Social Manduvinal se venía manifestando bastante bien. Especialmente de media cancha para arriba. El hombre más inquietante para poder armar una jugada para el Manduvinal. Lastimosamente salió expulsado por una indisciplina realmente tremenda. Y es siempre, Fernando, importante tener en cuenta una cosa. La charla para los chicos. Para que se puedan portar bien. Porque son pequeños que muchas veces pierden el río. Y desencadena esta situación que lastimosamente pasó con Ovelar. El buen jugador número 10 del Manduvinal. Sí, señor. Bueno. En cancha del Olimpia. En la categoría sub-20 se adelanta el equipo local. El dueño de casa. El equipo franjeado. Pasa a ganar el compromiso por un gol contra cero. Jonathan Saracho. Gol de penal para el equipo del Manduvinal. Anulado un gol de Guaraní por posición prohibida. Agradable partido también en la categoría sub-20. En la cancha del Olimpia, Carlos. Así es, Fernando. Bueno, el clásico ya prácticamente, Fernando. También entre el Olimpia y el Guaraní. Ya nos venían acostumbrando ya en categoría primera. El Olimpia, Guaraní, Guaraní, Olimpia. Ya podemos recordar, dar un poco la vuelta al tiempo. Recordando un poco grandes partidos, grandes finales. Entre estos dos equipos. En categoría primera. Y hoy, en la tarde de hoy, en una primera final. Por el campeonato en categoría sub-20. Se enfrentan entonces estos dos equipos. El Olimpia, con buenos jugadores. Inclusive ya de la categoría primera. Que integra la plantilla de la sub-20. Porque son chicos que realmente están brillando. En su momento en el fútbol arroyense. Y bueno, tienen esta oportunidad también. De estar prestando servicios en la categoría sub-20. Tanto en el Olimpia. También como en Guaraní. Gracias, Carlos. Aquí está ganando el Sport Primavera por 1-0. Con el gol de Brian Del Valle. El número 11. Cronometramos el partido, Samu. Miquitis, motorrepuestos. Y el tiempo de juego. 31 minutos de la primera etapa. Y el marcador indica. Fernando Cardoso. El partido continúa con la victoria del Sport Primavera. Por 1-0 ante el Mandubina. Gracias. Aquí se viene para quitar el jugador del Sport Primavera. Desde el fondo ya viene la pelota de... Ovelar. Arriba el envío. Ahora busca Abel Mesa. Primero Fanego. Allí llegó Benítez también para cortar. La pelota por raya lateral. Saque de banda para el Sport Primavera. Agua Mineral Don Manuel. Salud y alegría para el hogar. Reparto por todo el departamento de Cordillera. Agua Mineral en todas sus presentaciones. Proba nuestro producto premium. El agua tónica Don Manuel. Pedidos al 0-9-8-5-1-3-1-3-3-4-8-7. Agua Mineral Don Manuel. El envío largo por parte de Capdevila. En el medio busca Alfonso. En este caso... Espinosa no llega. Ahora sí, Riquelme. La pelota arriba. Mesa. Falta de Mesa. Que en el salto choca con Fanego. Habrá tiro libre en mitad de cancha para el Verde de Barrio Inmaculada. Comercial Ninfa Joana. El mejor centro comercial. Más completo de la ciudad. En nuestra sección de carnicería. El mejor corte de asado. Artículos para el hogar. Embutidos en general. Prendas para damas, caballeros y niños. Comercial Ninfa Joana. Carlos, dame la banca de uno y otro equipo. ¿Qué te cuento Fer? Yo aguantame un segundito, por favor. Gracias. Gracias. Aquí está buscando Vera la pelota por la derecha. Domina Riquelme. Adelanta en busca de Fanego. La marca es de Acosta. Acosta atrás con Medina. Domina Mario. Mete la diagonal. El pase por el medio en busca de Benítez. Otra vez con Medina. El centro arriba. Sánchez. No llegó Sánchez. Buena la intención de Medina. Metió bien esa pelota. Sánchez no llegó. Carlos. Sí, la pelota aérea que no logró alcanzar. En este caso Sánchez saltó bien, pero le pasó por encima. Buena jugada por parte del Manduvina que se insinúa. Fernando. Te cuento rápidamente la banca del Atlético y Social Manduvina. En la portería, en este caso, con casaca número uno. Braña Rojas siete, Eduardo Martínez, Marcos Cartamantri dieciséis, Alexander Domínguez trece, Jorge Méndez diecisiete, Hugo Saucedo quince y Sandro Ortiz con casaca número catorce. Gracias, Carlos. Aquí robó esa pelota Riveros. Lo encontró bien parado a Inquis. Fanego ahora. Muy lejos estaba Medina que retrocede unos metros. Se hace con la pelota Medina. Observa el panorama Medina. El toque en corto en busca de Riquelme. Riquelme el pase con Fanego. Mejora mucho el conjunto verde. Ahora en su fútbol la pelota por arriba para que corra y llega a esa pelota Vera. Primero aparece allí en el fondo Ovelar. Quistando por un costado habrá laterales en zona ofensiva para el Manduvina que está cayendo uno a cero. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Manduvina limitada a ganadora del premio Hambre Cero Paraguay 2021. Siguiendo siempre todos los objetivos de desarrollo sostenible. Adquiere azúcar orgánica Manduvina en todos los comercios y supermercados del país. Aquí está buscando Mesa. Cierra el conducto Inquis. Buen jugador Inquis Carlos. El número 4, José Inquis. Sí, buen jugador Fernando. Estamos viendo no solamente a Inquis. Le vemos a un jugador que realmente tiene muchas técnicas. Por ejemplo, Jonathan Espinosa, Elías Acosta y más arriba en el Sport Primavera también juega bastante bien Brian Del Valle y Hugo Ríderos. Sí señor. Aquí está justamente Inquis levantando esa pelota en busca de Sánchez. No llega Sánchez. Busca ahora Del Valle. Interpone el físico Falcone. Ahora va buscando por el medio el número 4, Inquis. Es pelota de Medina. Allí está Medina en busca de Riquelme. Se equivocó Riquelme. Y nace la contra del Sport Primavera. Primero Medina. Allí está Mario Medina. Robó bien esa pelota. Mario dejó para Riquelme y este que adelanta ahora en busca de Vera. Intenta ponerla diagonal. No puede. Ahora va recuperando de vuelta Riquelme. Pase por el medio. Faneo que no puede. Ahora sí se enredó Faneo pero va tocando en busca de Benítez. Este que piensa. Toca de vuelta con Faneo. La proyección de Medina. Falta. Falta en perjuicio de Faneo. Será tiro libre para el Mandubina. Ande seguro en su moto. Miquitis motorepuestos, lubricantes, filtros, accesorios en general. Ahora artículos de ferretería. Contacto 0985568428. Si pensás construir asegura tu inversión con nosotros. Construcciones El Arroyense de Carlos Menagüero. 0982679745. Construcciones El Arroyense. Gracias. Tiro libre para el Mandubina. Allí está Faneo. Espera Sánchez. Espera Falcón. Con el centro que viene. El cabezazo es defensivo. El rebote la busca Sánchez. La pelota con Benítez. El remate. Desviado y afuera. Otra llegada del Mandubina. Y otra chance que no puede aprovechar, profe. No puede aprovechar, Fernando, el Mandubina. Hay que tener también en cuenta el buen trabajo que viene desarrollando en el sector defensivo. El conjunto del Sport Primavera. A tu consulta, Fernando. La línea, en este caso, la banca de suplencia del Sport Primavera. Juan Aquino. Juan Aquino. Alexander... En este caso, Servín. Alexander Servín. Santiago Jiménez. Tiago Rodríguez. Tiago Locio. Alexander Ayala. Y Marcos Acosta. Gracias, Carlos. Sentido un hombre del Mandubina. Es Riquelme. Se repone Medina, que cumple el servicio de manos en busca de Vera. La marca es por parte del número 11 del Valle. Aquí hay lateral para el Mandubina, que está cayendo 1 a 0. Y va con todo en busca del empate antes del cierre del primer tiempo. Estamos sobre 38 y medio de este primer tiempo. La victoria es por parte del equipo de Primavera por 1 a 0. Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Unite y disfruta de nuestros servicios. Agencia Arroyo Siestero. 0, 510, 27, 21, 47. Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Equipe su casa con calidad y elegancia. Confort House en Arroyos. Electrodomésticos, muebles, informática. Consultas al 0991-205-705. Confort House en Arroyos. Fernando Carlos. Sí. Una pena realmente lo del Diego Velar de Mandubina. Para mí el mejor del partido. Estaba haciendo un buen partido. También lo de... Lo del número 7 de Rodríguez. Estábamos viendo un lindo duelo en ese sector del terreno de juego. Pero bueno, se mancha con la expulsión de un jugador por sector. Correcta también la determinación del árbitro. Reacción mutua. Aquí está aguantando Benítez. Escapa Nicolás. Observa el panorama. Pone por el medio en busca de Sánchez. Otra vez con Benítez. Gana. Raya de fondo. Se le terminó la cancha. Balón por raya de fondo. Saque de meta. Coga. Pona para primavera. Vení a probar las delicias de Chico 10 Burger. Y vas a quedar encantado. Ruta 3, kilómetros 66 y medio. Delivery 0981-280-384. Chico 10 Burger. En comedor El Buen Sabor Puente Remanso. Se come rico a toda hora. Milanesa. Chupín. Cazuela. Grilla de Surubí. Otras delicias. 0985-159-766 para pedidos. Saque de meta. Coga Pona que cumple. Cap de Vila. La pelota por el medio. Salta y cabecea el número 18. Mendoza. Ahora vuelve a recuperar Manduvina por intermedio de Benítez. Benítez. Allí está ahora peleando por ese balón. Fleitas. Ahora en poder del arquero Cap de Vila. Otra salida para el conjunto verde. Otra salida para el Manduvina. ¿Cuánto va? Miquitis motor repuesto. Si el tiempo de juego. 40 minutos de la primera etapa. Y el marcador indica. Fernando Cardoso. Tiempo cumplido. Aquí en la cancha del Manduvina. Está ganando el Sport Primavera por 1 a 0. Se jugará como mínimo tres minutos más de edición, profe Carlos. Sí, señor. Por lo acontecido con los jugadores expulsados. Y también hubo algunos jugadores caídos que fueron atendidos en el terreno de juego, Fernando. Gracias. Sentido ahora en el Sport Primavera. ¿Quién es el hombre que está en el piso? Creo que es el 9. Emiliano Fleitas. Quien está en el piso. Con 10. Ambos equipos. Tiempo cumplido. Gana Primavera 1 a 0. Si de construcción y calidad se habla, nada mejor que depósito de materiales de construcción. Diego Alexis de Diego Díaz. Ruta 3, kilómetro 65 y medio. Teléfono 0971-6678-54. Depósito de materiales de construcción. Diego Alexis de Diego Díaz. Gracias. Se va a reanudar el fútbol. Se repone el hombre del Sport Primavera. Y sí, es Fleitas. Ahora ya va quitando Mendoza. Arriba el envío. Inquis que la domina. La adormeció con la pierna zurda y manda sobre territorio enemigo para que aparezca allí. Espinosa domina Faneo. Faneo que recibe falta. O fue mano. Mano finalmente del hombre del Sport Primavera. Allí habrá salida en la bomba central para el equipo local. Allí busca Sayas. Arriba el envío. Primero salta y quita. Acosta. Intenta Sánchez. Últimos instantes del partido en su primer tiempo. Busca Riquelme. Riquelme la levanta para que vaya a correr allí. Medina de cabeza en busca de Vera. Pone el físico y gana. Falta. Falta de Acosta sobre Vera. Y va a recibir tarjeta amarilla el número 9. Porque no avisó que iba a reingresar al terreno de juego. Por eso la amonestación. Correcto el árbitro del encuentro con esta amonestación. Aquí hay tiro libre. Medina el encargado de ejecutar. Busca el empate. El conjunto del Mandubiná. Estamos sobre el cierre de este primer tiempo. 1 a 0 la victoria del Sport Primavera. Medina centro arriba. Segundo palo. El cabezazo es defensivo. Benítez y otra vez el quita. Ahora por parte de Mesa. Y señoras y señores. Es el final del partido en su primera etapa. Aquí en Barrio Inmaculada. Aquí en el mítico Mandubiná. Está ganando el Sport Primavera por 1 a 0. Relato Fernando Cardoso. En una presentación de Deporte 10 y Radio Mandubiná FM. Gracias, Amo. Con este resultado se está consagrando campeón el equipo del Sport Primavera. Con el gol de Brian del Valle a los 11 del primer tiempo. Saludos a nuestro amigo William Riveros. Desde la cancha el 24 de julio de Emboscada. Está en sintonía de Deporte 10. Así es que un saludo muy especial para William. Nuestro agente de viajes cuando vamos a emprender vuelo hacia el norte del país. Un saludo muy especial. También a nuestro amigo Fernando Velázquez. Desde primero de marzo. En sintonía del trabajo de Deporte 10. También a la señora Amanda Rolón. Un saludo muy especial. Está también en sintonía. A nuestro amigo Oki Venegas. Y a todos los integrantes de Agua Mineral. Don Manuel. El saludo muy especial. Momento de tregua. Entre tiempo del partido. Donde está ganando el equipo visitante. Está ganando el equipo de Itapirú. Y con esto se está consagrando campeón en esta categoría. Señoras y señores. Carlos Cañete tiene mucho de qué hablar de lo que dejó este primer tiempo. También para analizar lo que es este juego. En la categoría sub-15. ¿Dónde estamos? En la vuelta. ¿Dónde está ganando el equipo del Sport Primavera por un gol contra cero? Bueno, incidentado encuentro con la expulsión del número 7. También con la expulsión del número 10 del Manduvirá. Se solucionó todo. No pasó a mayores. Y es victoria parcial del equipo de Itapirú. Por un gol contra cero. Comenta Carlos Cañete. Comentario entre tiempo. Presentado por... Cooperativa Manduvirá Limitada. Exportando calidad a todo el mundo. Lindo jornada de fútbol en la tarde de hoy en el estadio del club atlético y social Manduvirá. Samu, ¿de qué club simpatizas en el fútbol profesional? ¿En la Asociación Paraguaya de Fútbol? Sí, sí. Soy del ciclón de Barrio Orero. Del ciclón. Que debuta... ¿Tengo entendido la fecha de hoy? ¿Verdad? Así es. Del local contra 12 de octubre. Espectacular. Lo que pasó ayer con el repollo. ¿Me querés preguntar de acá de Arroyos? No, con el repollero allá en Libertad Esportiva Ameliano. La victoria de Ameliano por 2 a 0. Gran victoria, gran victoria de la vez azulada. Espectacular. Siempre convence al inicio del campeonato el equipo de Ameliano. Siempre arranca bien y generalmente contra los grandes del fútbol profesional paraguayo. Es nada más también para pintar un poquitito el panorama de lo que se viene dando ya en el fútbol profesional paraguayo con el arranque del campeonato profesional paraguayo. Torneo clausura. Y con el pie izquierdo apareció el campeón. En este caso, Libertad cayendo ante Ameliano. Buen equipo del Ameliano. Bueno, lo que estábamos viviendo en estos primeros 45 minutos en el Atlético y Social Mandú, mira, lindo compromiso. Realmente de alto nivel, especialmente durante los primeros minutos del compromiso en donde aparece el Sport Primavera en su protagonismo en ataque. Porque demostrando buen fútbol ya se venía comentando la dupla atacante del Sport Primavera entre Fleitas y Brian del Valle. Y bueno, marcaron un tanto los primeros minutos la diferencia de estos dos chicos, aunque hizo bien el trabajo el equipo del Mandúmira en defensa hasta que apareció en una jugada fortuita para el equipo del Sport Primavera. En donde se zafó en el medio sector, especialmente, si mal no recuerdo, fue Riveros el encargado de trasladar esa pelota aproximadamente hasta unos 35 minutos ya antes de la portería de Juan Cabo de Vila. El portero del Atlético y Social Mandúmira donde la defensa del Mandúmira tuvo que acudir a una falta y desde una pelota parada bastante alejada de la portería de Cabo de Vila se sacó ese remate realmente bueno por parte de en este caso Espinoza. Sí, Jonathan Espinoza fue el número ocho del Sport Primavera el encargado de sacar ese remate directo frontal ya hacia la portería de Cabo de Vila. La pelota parecía ser no tan complicada para el portero de Mandúmira, pero no lo pudo contener, le pegó en la pierna derecha y volvió de vuelta al bote donde encontró a del Valle. Brian del Valle que estaba pescando prácticamente esa situación también y bueno, sometió la resistencia de Cabo de Vila con un tiro cruzado con la pierna izquierda bastante bien ejecutado. Y de esta forma el Sport Primavera logró abrir el marcador en este compromiso. El golpe que recibió el Atlético y Social Mandúmira no fue certera para dejarle anímicamente debajo al equipo verde de Barrio Inmaculada porque igual salió a buscar el empate. Realmente empezó a martillar más, trabajó mejor en el medio sector, estaba brillando la figura de uno de los jugadores que para Samu también personalmente para mí se estaba mostrando como la figura en el Atlético y Social Mandúmira, Alex Ovelar. Con un trabajo realmente encomiable, impecable por el sector del derecho, trabajaba como media punta ahí prácticamente en el medio sector para arriba para poder llevar el ataque al equipo del Bandúmira, pero por una cuestión de indisciplina tremenda. Reaccionó contra Elías Rodríguez, el encargado justamente de trabajar en el equipo del Sport Primavera justamente en ese sector para tratar de taponar la subida constante de Alex Ovelar. Se encontraron en una pelota parada, la pelota cayó hacia la banda, iba a ser lateral para el Sport Primavera, pero ahí hubo una reacción por parte de Ovelar. Al parecer Rodríguez le insinuó algo y este reaccionó directamente en el físico del adversario, estaba prácticamente ahí en las narices. De Yamil Franco, el asistente de Guido Jiménez, el árbitro principal del compromiso y directamente le mostró Guido Jiménez el cartón rojo a Alex Ovelar y seguidamente a Elías Rodríguez, también que fue expulsado del terreno de juego. El equipo que más recibió el golpe ahí fue el Atlético de Social Mandúmira, sin dudas, porque, como lo decía, era el chico que más se manifestaba por el sector derecho. De hecho, es que tiene tanta técnica este Ovelar, que, aparte de eso, mucha potencia física le estaba creando problemas a los volantes del Sport Primavera, especialmente a Elías Rodríguez, que, de a poco, se iba insinuando bastante bien. El equipo del Atlético de Social Mandúmira tuvo muchas oportunidades, especialmente por arriba, con dos o tres testazos. Oscar Sánchez, que logró conectar esa pelota, pero para mala suerte de la gente de Elías Rodríguez, no pudo acertar bien el arco para poder poner el empate ya al equipo de Elías Rodríguez. Una línea bien definida en atrás, la línea de cuatro zagueros, con José Ingis. Por el sector izquierdo, como zaguero central, Alexis Falcón, acompañado por José Sayas y Alando Rodríguez. Enrique, él me dijo bien que trabajó por el sector derecho. Muy buen trabajo por parte de los chicos. Tal vez el que fue un poquitito más flojo, pero tuvo buen trabajo también, fue José Ingis, pero hizo lo que le cupo dentro del compromiso. Más adelante estaba Mario Medina como volante por derecha y por izquierda aparece José Benítez. Más adelante, él expulsado Alex Ovelar y al costado, por el sector izquierdo, José Fanego, con la cazaca número ocho. De esa forma se venía plantando el equipo de Edgar Riquelme para tener ahí en la punta a Oscar Sánchez. Y a su lado, nada más también en ataque a Thiago Vera, que también tuvo muy buen trabajo en esta primera etapa. El equipo de Manduvina tuvo lo suyo, no pudo concretar las jugadas sucesivas que vino realizando en la primera etapa. Vamos a ver cómo se presenta la segunda etapa para el equipo de Manduvina. La primera etapa se insinuó bien, bien puede presentar algunas sorpresas el equipo verde en esta segunda etapa. Como se paró el equipo de Nelson González en la portería con César Caudevila. Más adelante, con una línea de cuatro zagueros bien parados, con el número cinco José Mesa, que trabajó por el sector izquierdo. En el centro de la saga estuvo Esteban Mendoza con Luis Ovelar y por el otro costado trabajó Elías Acosta. Más adelante, el expulsado Elías Rodríguez, que tuvo buen trabajo hasta que fue expulsado, hasta que vio la tarjeta de amonestación, en este caso la tarjeta roja. Y más adelante, Elías Acosta, en este caso el jugador Hugo Riveros, con casaca número quince, acompañado en el medicio también por Jonathan Espinosa. Estuvieron trabajando estos jugadores del Sport Primavera. De esta forma, ustedes van a volver a vivir esta segunda etapa con los relatos de Fernando Cardoso, que ya empieza en estos momentos. Gracias, señoras y señores. En marcha el segundo periodo aquí en la cancha del Club Atlético y Social Mendovirá. La victoria es del Sport Primavera por uno a cero. Relata Fernando Cardoso en una presentación de Deporte 10 y Radio Mendovirá FM. Aquí hay balón que corresponde al Sport Primavera. Aquí viene buscando ya al jugador Fanego. Fanego la domina, levanta el envío, busca, vira no va a llegar. Será saque de meta, Kogaponá, para el equipo del Sport Primavera. Disfruto de la vida sabiendo que tengo una mano solidaria. Con medalla milagrosa, mi cooperativa, crecemos juntos. CISLAB de la doctora Sandra Urue, Laboratorio de Análisis Clínicos. Atiende de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas. Sábados de 6.30 a 11 horas. Domingos y feriados estamos al llamado. Consultes al 0986-578-549. CISLAB de la doctora Sandra Urue. Muchas gracias. Aquí la pelota está en poder del mando vinado Mina Ingis. Se le fue esa pelota. Habrá lateral en salida para el equipo del Sport Primavera. Se viene el número 5, Javier Mesa, para ejecutar. Construcciones de laborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elija los materiales de laborigen. Todo para la construcción. Artículos de ferretería en general. Transporte propio y sin recargo. Contactos al 0985-161-863. Construcciones en laborigen. Faneo observa el panorama. Lanza en busca de Sánchez. Primero llega el arquero. Choca después con el número 4, con Acosta. Ya va recogiendo el portero César Capdevila. Y lanza sobre mitad de terreno. Allí Benítez pone la cabeza. Balón por la izquierda en busca de Ingis. La domina Ingis. Quiere escapar. Se le fue esa pelota. Ahí lateral para el Sport. En este caso para el Manduvira. En tres cuartos de cancha. Un saludo muy especial a nuestro amigo Bebito. Que también hace llegar el saludo a Nelson Santa Cruz. A sus amigos y amigas. Sandra, Mónica, Mariela y Romina Villalba. De Costa Poco. Así es que el saludo muy especial para ellos. Que vinieron también a observar esta gran final. En la categoría sub-15. Benítez. Fanego. Benítez. La pelota por la izquierda. Ahora en busca de Medina. Domina Mario. Apertura por la izquierda para que corra Ingis. Alcanzó. Prepara el centro. No. En cara. Ingis. Se la lleva después. El número 11. Hablamos del Valle. Balón por un costado. Ahí lateral para el equipo del Manduvira. Allí está Medina. El servicio de manos. Despejó la defensa y será córner. Tiro de esquina. El Sport para el Manduvira. Dame uno. El Sport. Lo que buscamos poner a la moda es tu felicidad. Las mejores prendas deportivas. Fabricación propia. Acorda tu gusto. Barrio Inmaculada. A pasos de construcciones. El aborigen. 0994-317-996. El Sport. Aquí está Fanego, el capitán. Va a lanzar sobre el área de Cab de Vira. La autorización. El quite es defensivo por parte del Valle. El autor del gol. Quedó displicente el envío por parte de Fanego. Falta. Falta del Valle sobre Fanego. Tiro libre para el equipo del Manduvira. Otra vez Fanego va a cobrar. Estudio contable. Ruiz Díaz. El licenciado Pedro Ruiz Díaz Ríos. Responsabilidad y seriedad. Teléfono 0984-2007-57. Te aguarda sobre Fidel Maíz. Es detrás mismo de la cooperativa Manduvina. Fanego. El capitán. Estamos en el segundo tiempo. Cuatro minutos. Otra vez se equivoca Fanego. En el remate será saque de meta. Cogapona para primavera. Amigo agricultor, con Cogapona te cuidamos tu cultivo desde la semilla hasta la cosecha. Con productos de garantía y precios justos. En Arroyos y Esteros, capital de la producción. Te espera Agroquímica, Cogapona, ruta 3, kilómetro 66 y medio. Fernando. Sí. Tengo saluditos. Para mis sobrinos Martín, para Santiago, para Esteban y para Jazmín. Saludos para ellos también. Gracias por estar en sintonía. Aquí está Zayas. Al piso Zayas reclama tarjeta para Mesa. En este caso es Fleitas, el autor de la falta. Aquí ya va saliendo el manduvirá por intermedio de Zayas. Acomoda contra el pecho Abel Mesa. Ahora con pierna zurda, pelotazo en busca de Fleitas. Primero Zayas despeja el balón por un costado. No se va ese esférico. Acomoda contra el pecho Riquelme. Riquelme pegadito a la raya. Intenta habilitar a su compañero Sánchez. Al piso se va Abel Mesa. Quita por un costado. Lateral para Manduvirá en la mitad de la cancha. CISLAB de la doctora Sandra Orue. Laboratorio de análisis clínicos atiende de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas. Sábados de 6.30 a 11 horas. Domingos y feria 2 estamos al llamado. Consultas al 0986-578-549. CISLAB de Sandra Orue. Gracias. Ahora hay balón para el Sport Primavera. Aquí donde se está disputando la primera gran final. en la cancha de la Olimpia también. 1 a 0 está ganando el equipo local, el equipo de la Olimpia. Final de ida a su rival, Guaraní, que va por el tricampeonato. Aquí está Sánchez. Intenta dominar en cara a Sánchez por el medio. Aparece primeramente Mendoza para mandar ese balón por un costado. Estamos con la información. Informa Deporte 10, la Legión Deportiva ganadora. La recaudación, Fernando, de la fecha 4.150.000 guaraníes. Buena plata para el Manduiná, Ferchú. Sí, señor. 4.150.000 guaraníes. Recaudación aquí en la cancha del Club Atlético y Social Manduiná. En esta final de vuelta, categoría sub-15. Allí intenta escapar Vera. No puede irse. Aquí va dominando ahora el número 9. Hablamos de Emiliano Fleitas. En cara y va Fleitas. La marca por parte de Vera. Hubo falta de Tiago Vera. Se va a jugar desde la mitad de la cancha. Tiro libre para el conjunto visitante. Para el equipo del Sport Primera. No. No fue falta, Carlos. Me pareció falta. Sobre el jugador visitante. Sí. Al parecer a primera vista, Fernando. Pero el árbitro estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Tal vez no interpretó de esta forma por eso. Juro lateral para el verde. Aquí ya viene otra vez la salida por parte de Falcón. La levanta Falcón. La deja en órbita. Allí bajó. Viene esa pelota Fanego. O cero el panorama. Fanego que encara en la mitad de la cancha. Se encuentra con Sánchez. Y este que aguanta. Busca a Sánchez. Apertura por la derecha. Benítez. El pase al medio. Despeja la defensa. Otra vez busca a Sánchez. Primero Acosta. Elías que la quita. Adelanta en busca de Fleitas. Corre Riquelme. Lo persigue el hombre del Manduvina. Allí logró alzarse con esa pelota Riquelme. Con muchas determinaciones. Aquí toca con Benítez. Se muestra por el medio. Fanego. La pelota para él. Domina el capitán. Recibe ahora Ingis. Buena conexión de la punta por el medio. Ahora otra vez por la punta. Pero por la punta izquierda. Domina Ingis. A ver qué hace. El pase atrás. Equivocado. Será lateral para el Manduvina. Se viene Medina para cobrar. Servicio y construcción. Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de Fleitas por Carretera. Materiales de construcción de primera calidad. 0981-879-271. En Arroyos y Esteros. Kilómetro 65. Fotos delga. Producción y servicio de fotografía en general. Fotolibro. Banner. Cuadros. Filmación. Sesión de fotos de todo tipo. Contratar nuestros servicios al 0981-766-472. Aquí está para cobrar Ingis. Hay una modificación en el conjunto del Manduvina. Se viene el 16 al terreno de juego. Ya enseguida vamos a confirmar el cambio en el conjunto del Manduvina. Aquí domina el 5. Sallas. Cambio para que vaya a controlar esa pelota. Riquelme. La marca de mesa. Adelanta en busca del recién ingresado el número 16. Hablamos de Cartamane. Cartamane el centro. Desviado y afuera. Habrá saque de meta. Cogapora para primavera. Orte Deportes. La mejor tienda deportiva. Fabricación y venta de artículos deportivos. Cartelería publicitaria. Frente al Hospital de Arroyos y Esteros. Te espera Orte Deportes. Arranca con todo de vuelta a este segundo tiempo. Por favor Carlos. Así es Fernando. Y bueno el técnico en este caso Riquelme. Que outa por Cartamane. Reforzando un poco la delantera del Manduvina. Teniendo en cuenta que se está insinuando bien los chicos del Atlético y Social Manduvina. En ataque. Aquí lo busca Benítez. Benítez que domina. Allí aparece el envío ahora en busca de Cartamane. Quitó la defensa. Quitó a costa lateral para el conjunto del Manduvina. Por la derecha. Taller mecánica integral y gomería. La solución de Ariel Ojeda. Nuevo local en la circunvalación. Te espera con estos servicios. Mecánica en general. Diesel y nastero. Mantenimientos para todo tipo de vehículos. Servicios de auxilio las 24 horas. 098111035. Taller mecánica integral y gomería. La solución de Ariel Ojeda. Y bueno, trabaja bastante bien en esta segunda etapa. El conjunto del Manduvina hasta el momento tuvo varias llegadas. Ahora una pelota parada por el sector derecho. Pero incomiable el trabajo de los chicos del Sport Primavera en sector defensivo. Que viene aguantando todas las arremetidas del combinado verde del Atlético y Social Manduvina. Decía el ingreso de Marcos Cartamán en reemplazo de Mario Medina. Mario Medina venía trabajando en el medio sector. Bastante bueno también el trabajo de Medina. Pero en este caso Edgar Riquelme, el técnico del Manduvina, optó por Cartamán. Para reforzar un poco más la llegada del combinado verde del Atlético y Social Manduvina. Que necesita imperiosamente llegar al descuento. Y por lo menos buscar así forzar un golcito más. Para que el verde de Barrio Macurada pueda forzar los penales. En este compromiso que se le hace difícil realmente ante un buen equipo del Sport Primavera. Que viene indudablemente a buscar el campeonato en la tarde de hoy. En la cancha del grande Atlético y Social Manduvina Farchu. Gracias Carlos. Aquí hay pelota para el conjunto del Manduvina. Aquí ya se hizo rápidamente. Busca Sánchez, el centro de Sánchez a las manos del arquero Cap de Vila. ¿Cuánto va? Miqui Tismoto repuesto. Si el tiempo de juego. Diez minutos de la segunda etapa. Y el marcador indica. Fernando Cardoso. El partido está ganando el Sport Primavera por un gol contra cero. Almanduvina. La pelota por la derecha para el recién ingresado Cartamane. La domina Cartamane y pone ese balón por la banda. Primero llega a Costa. Para quitar esa pelota por un costado. Será saque de banda para el equipo verde. Para el equipo dirigido por Edgar Riquelme. Sobre territorio enemigo. Llegando a los 13 minutos de este segundo tiempo. Se juega la final de ida también. En la categoría sub-20. La victoria parcial es por parte de Olimpia. 1 a 0 ante Guaraní. Aquí está Sánchez. No puede dominar otra vez a Costa. Hecha por un costado lateral para el Manduvina. Cáceres y Barra Escribanía. Elaboración de contratos. Transferencias de inmuebles. Rodados en general. Contratos privados con certificación de firmas. Autenticación de documentos y gestiones jurídicas en general. Te esperamos sobre calle 4 de octubre. En el centro mismo de Arroyos y Estoros. Contactos al 0984-567-139. Aquí hay córner. Tiro de esquina. L Sport para el Manduvina. Va a cobrar Faneo. El capitán. El número 8. Cuando se prepara una modificación en el Sport Primavera, Carlos. El número 14 a la cancha. Ya te confirmo, Fernando. El córner. ¿Qué se hace? Qué lindo centro. El cabezazo defensivo. El rebote. Busca Cartamane. Otra vez arriba. Faneo. El cabezazo defensivo. Dos veces. Busca Sánchez. Ahí está el remate por bajo. Vera que busca. Cayó. Reclama mano la gente del Manduvina. No pasó nada, dice el árbitro. Allí está Inghis. Pelea ante el número 15. Ante Mendoza. Increíble. La ocasión que se acaba de perder el Manduvina. Estaba el empate aquí, profe. Si estaba el empate de Fernando, el centro atacante, en este caso Sánchez, no pudo. Fue el que tuvo la mejor oportunidad para poder rematar ese balón, pero no tuvo ese perfil suficiente para poder sacar el remate y vencer la resistencia del portero Capdevil, en este caso del Sport Primavera. ¿Me dijiste qué número ingresó, Fernando? 14. Tiago Rodríguez, entonces al terreno de juego. Aquí está peleando por esa pelota del Valle. Falta del Valle. Después un choque con Falcón. Habrá falta. ¿Es para el Manduvina el tiro libre o es para el Sport Primavera, Carlos? Lo veremos, Fernando, lo veremos. No está demostrando ninguna determinación hacia dónde se va a ejecutar el tiro libre. Al parecer, a favor del Atlético y social el Manduvina. Sí, así es. Va a ser para el Manduvina esta pelota. que busca el empate en el encuentro. Allí está para cobrar Sallaz. El centro que viene quita la defensa. Hablamos de Mendoza. Busca ahora el número 3. Hablamos de Falcón. Primero llega Riquelme. Corre el recién ingresado, el número 14. Hablamos de Rodríguez. Ahora por el medio el envío que viene en busca de Fanego. Perdió Fanego. Allí aparece Riveros. Riveros que toca por el medio en busca de Espinosa. Espinosa que domina el toque por la izquierda en busca de Mesa. Abel que la domina. En cara por la punta izquierda del terreno. Busca Abel Mesa, la marca por parte de Cartamán. Allí busca Abel Mesa, el centro que viene. Aguantó bien Rodríguez, pero primero llega allí en la marca. Falcón quitó a medias el rebote de vuelta en busca de Mesa. Le cometen falta. Sí, señor, falta. Tiro libre para el Sport de Primavera sobre territorio rival. Autoservice San Miguel, la más surtida en Itapirut. Esperamos con los mejores productos. Cancha de fútbol 5, Piquiboli, para total diversión con los amigos. Autoservice San Miguel de la familia Abelar en Itapirú. Tiro libre peligroso que corresponde al Sport de Primavera. Le va a entrar el 11, Brian del Valle. Estamos llegando a los 17 minutos del segundo tiempo del centro. Salió mal el arquero. Después aparece Caldevilla reivindicándose y quedándose con esa pelota. Aquí se perdió el Sport de Primavera, lo que hubiese sido el segundo del partido, profe. Sí, un testazo a media por parte del atacante del Sport de Primavera, porque el portero salió a cazar mariposas. Esa pelota caprichosamente va bien arriba para que vuelva a acudir a ella Juan Caldevilla. Por eso se perdió la oportunidad del segundo del Sport de Primavera. Gracias. Aquí hay tiro libre. En este caso hay lateral para el conjunto del Mandubirá. Está para cobrar. Riquelme se mueve Sánchez. Balón que viene para él. Lo madruga allí a costa. Le quita esa pelota. Ahora Abel Mesa. Corre Abel. Ganó muy bien. Raya lateral. Lo cruza Benítez. La pelota para Rodríguez. Lo corta allí en el circuito. Falcón. Sin embargo, insiste en la marca Rodríguez. La pelota para Inquis. Inquis por la izquierda. Domina para el Mandubirá. Se muestra Vera por la izquierda. Y por la derecha se va mostrando Sánchez también. Allí se mostraba Cartamán. Vuelve a recuperar. Sin embargo, Inquis. Ahora la pelota de Vera en busca de Inquis. No pudo prosperar la acción de Inquis. Ya viene la recuperación por parte de Rodríguez. Tiago que se fue al piso. No hubo falta, dice el árbitro. La salida para el Mandubirá en la mitad de la cancha. Frutas y verduras Jonás de Casildo Rolón. En el mercado central de Abasto. Bloque E1. Compra y venta de frutas y verduras. La mejor producción local en la zona de Curupete. 0-9-8-5-2-3-7. 876 y 8-0-9-8-4. 849-637. Aquí está peleando por esa pelota el Sport Primavera. Momento de hidratación. Momento de tregua, dice el árbitro del encuentro. El señor Guido Jiménez. Comenta Carlos Cañete. La victoria parcial del Sport Primavera. 1-0 ante Mandubirá. Y con esto se está consagrando campeón en la temporada 2022. Categoría sub-15. Comentario Carlos Cañete. Presentado por... Cooperativa Mandubirá Limitada. Exportando calidad a todo el mundo. Si bien el Atlético de Social Mandubirá está haciendo un buen trabajo. Tratando de ordenar su fútbol en el medio del sector. Y tratar de llegar al gol. No lo está pudiendo lograr. Gracias al buen trabajo del sector defensivo. Del Sport Primavera. José Mesa. Está Esteban al Mendoza. Ovelar. Luis. Y Elías Acosta. La saga del equipo del Sport Primavera. Y viene enfrente ahí nada más. Con una línea bien definida también. Trabajando bastante bien. Los chicos. Hugo Rivero. Elías Rodríguez. En este caso. Jonathan Espinosa. Porque Elías Rodríguez fue expulsado en el primer tiempo. Hugo Rivero trabajando bastante bien también. Y aguantando las arremetivas del Atlético de Social Mandubirá. Porque hay que hablar bien también en este aspecto. En esta segunda etapa. Mandubirá está prácticamente trayendo al equipo del Sport Primavera hacia su arco. Pero con un trabajo bastante bueno. Los chicos del Sport Primavera que están aguantando las arremetidas del equipo verde de Barrio Inmaculada. Un físico realmente impecable, grande. El portero César Cabo de Vila le da mucha confianza al equipo del Sport Primavera. Le estamos mirando. Tiene una figura bastante grande. Buena presencia en la portería del Sport Primavera. Eso le da mucha seguridad, mucha garantía también a este equipo. Que por el momento se va consagrando campeón con este resultado parcial a su favor, Fernando. Aquí la pelota está en poder de Rodríguez. Tiago Rodríguez en el conjunto del Sport Primavera. Recibió falta. Será tiro libre para el equipo de Itapirú. Sobre 21 y medio de este segundo tiempo. Está ganando el equipo de Primavera por un gol contra cero. Aquí está el tiro libre. Mesa y el envío. La pelota arriba. Busca Rodríguez. Primero Sallas. Recupera el rebote. Riveros entregó para Faneo. Y este que escapa. Y trae al equipo al hombro en busca del empate. Por la izquierda se va mostrando Ingis por la derecha. Sánchez. La pelota para él. Sube Ingis por la izquierda. También va por la derecha. Cartamán. Corre Cartamán. No va a llegar. Insiste Cartamán. Se le fue esa pelota. Por raya de fondo. Habrá saque de Metacoga. Por la parales por Primavera. La bodega de Sofía del señor Eber Yajari. Bebidas bien heladas en general. Sobreteniente Ríos y Las Palmas. A metros del mercado municipal de Arroyos y Estero. 0-9-8-5-607-5-35. La bodega de Sofía del señor Eber Yajari. Metacel. Comunicaciones. Reparaciones. Compra y venta de celulares. Activación de chip. Kilómetro 66. Ruta 3. General Elizardo Aquino. Al lado del lavadero Emanuel. El 0-9-8-5-271-540. Con el señor René Silguero. 4.150.000 uraníes. La recaudación en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club Atlético y Social Manduvina. Final de vuelta en la categoría sub-15. El presidente del Club Atlético y Social Manduvina, Alfredo Bernal, saluda a la afición deportiva en general. En especial a los fanáticos del Manduvina. Apoyemos a los jóvenes que son el futuro de nuestro deporte. Mensaje del presidente Alfredo Bernal. Está el segundo del Valle. Increíble. Increíble la jugada donde Abel Mesa metió esa pelota por el medio. Ya estaba cara a cara. Mano contra pie. Cap de Vila y del Valle. Se le fue esa pelota al hombre del Sport Primavera. Carlos. Y a esto se expone el Manduvina, Fernando, porque va en ataque constante y deja un espacio bastante grande en la defensa. Quedó ya prácticamente de contrapierna toda la defensa del Manduvina. Una pelota bastante bien servida a Brian del Valle. Tenía que dominar nada más para que pueda arrematar, aprovechar esa jugada de su compañero. Pero la pelota le botó mal. Pasó por encima de ese botín derecho. De esta forma se pierde. Una muy buena llegada el Sport Primavera. La respuesta por parte del Manduvina. En tres cuartos de cancha levanta Benítez Peinovera. Bajó peligrosamente allí en la defensa del Sport Primavera. Busca Espinosa. Aquí se viene buscando el número 7 del Manduvina. La habilitación en busca de Cartamán. ¿Quién es el 7 del Manduvina, Carlos? Ya en instantes vamos a confirmar de quién se trata el número 7 del conjunto del Manduvina. Mientras que en el fútbol profesional están jugando en estos momentos. General Caballero de Juan León Mallorquini Nacional. La victoria es por parte de la Academia por 1 a 0. Corre Abel Mesa. Se internó en el área. Abel, el capitán, busca el segundo. Encaró la marca de Riquilme. Se hace con esa pelota el hombre del Manduvina. Ya viene la apertura por la izquierda para Vera. Domina Tiago a ver qué hace. El túnel a Riveros. Perdió esa pelota. Después Tiago Vera. La pelota por arriba. Vuelve a dominar el jugador. El Sport Primavera hablamos de Mendoza. Mendoza y la apertura ahora por la derecha para que se venga Riveros. Riveros y el remate a las manos del arquero que concede el rebote. Pero allí está Fanego. Fanego y la pelota en busca de Vera. Conquista de vuelta a Espinosa. El pase en busca de Riveros. Se acomoda Abel Mesa. El bombazo. Desviado y afuera aquí. Una alternativa válida para Mesa. La pelota encima del travesaño, Carlos. Y es una pócima que utiliza el Sport Primavera y bastante bueno. Abel Mesa desde media distancia. Es un chico que le pega bastante bien. Al balón, si bien salió un poco desviado, es una alternativa válida. Y es lo que el Manduvina no está utilizando, Ferchu. Muchas pelotas que llegan prácticamente hasta el área penal. Pero ni una pelota probada desde esa distancia por parte del Manduvina. Eduardo Martínez es el número 7 que está en el terreno de juego en la cancha. Aquí en el equipo del Manduvina. Señoras y señores, hay un hombre caído del Manduvina. Vamos a ver de quién se trata. El hombre que está en el piso. Creo que es el número 9. El 5. Zayas, el número 5. 26 minutos y medio. Segundo tiempo. La victoria es por parte de Primavera que se está consagrando campeón. Con esta victoria por un gol contra cero ante el Manduvina. Campeón en la categoría sub-15. Pelota por el medio. Toma Abel Mesa. Quiere su bola. Ahí está Mesa. El remate al palo. Al palo. El remate de Mesa. Después la busca del Valle. Que no puede. Señoras y señores. Se ha salvado el verde. Pelota por arriba. Aquí Tafanego. Busca de vuelta. Espinosa domina. Jonathan perdió. Después aquí. De manera milagrosa. Se ha salvado el arco del Manduvina. Tremendo remate de Mesa. Que se estrella en el poste izquierdo de Cabo de Vila. Carlos. Bueno, remate por parte de Mesa. Que le ganó la posición al último defensor del Manduvina. Y ya a merced suyo. Sacó ese remate bastante fuerte. Buscando el primer palo. En donde justamente estaba también Cabo de Vila. Bien posicionado, por cierto. Cubriendo el palo. Pero llegó bastante bien. Abel Mesa. Mucha potencia por parte de este chico. Para arrancar. Para zafarse del rival. Y más todavía. Para poder rematar el balón. Hacia la portería adversaria. Gracias Carlos. Aquí la recuperación por parte de Espinosa. Balón en profundidad. Para que corra Tiago Rodríguez. No la pudo dominar. Aquí sin embargo. Ya pelea por esa pelota. Cartaman gana el hombre del Sport Primavera. Hablamos de Elías Acosta. Ahora sí en busca de Tiago. Falta. Falta sobre Tiago Rodríguez. No. Estaba en posición prohibida. Primero. Sanciona. La posición prohibida. El asistente número uno. Habrá balón. En el fondo para el conjunto del Manduvina. Riquelme va a cobrar sentido a Costa en el conjunto del Sport Primavera. Que está ganando uno a cero. Saludos también acá al profe Darío Quintana. A la señora Dora. Un saludo muy especial. Se vienen también para observar este encuentro en la categoría sub-15. Ya se mueve de vuelta esa pelota. Aquí está Benítez. En cara Benítez. Toca para Sallas. Sallas la domina. Mete ese balón en busca de Injis. Injis que la domina. De cabeza juega en busca de Sánchez. Que aguanta contra el pecho. Otra vez con Injis. La conexión. Allí está Sánchez. El número nueve. Tiene que jugar para atrás. Domina Benítez. José Nicolás. Si el envío arriba buscaba Martínez. Ya viene la salida para el Sport Primavera. Por intermedio de su capitán Abel Mesa. Asesoría legal o velar y asociados del abogado Benjamín Ovelar Torres. Independencia Nacional. Número 1148. Barrio Tupacicua de la ciudad de Cacupe. 0984-784-197. Asesoría legal o velar y asociados. Aquí está para salir a Costa en el equipo del Sport Primavera. ¿Cuánto va? Miquitis motor repuestos y el tiempo de juego. 20 minutos de la segunda etapa. Y el marcador indica. Fernando Cardoso. Gracias. Aquí continúa la victoria parcial por parte del Sport Primavera. Por un gol contra cero. Tiro libre. Para el equipo visitante. Ya manda esa pelota. Espinosa arriba. Peino Riveros. No llegó después. Mendoza abraza. Que de meta Coga por A. Para Manduvira. Y lo va a hacer el arquero Caudevila. Club de Sport Primavera. Brindando oportunidad a los jóvenes arrollenses en el deporte. Campeón de campeones en 1999. Club de Sport Primavera de Itapirú. Aquí está la salida por parte de Riquelme. Alan Riquelme. Rebotó ese balón en un hombre del Sport Primavera. Otra vez lateral en la mitad de la cancha. Ya sobre territorio rival para... El Manduvira se viene el 17 en el equipo verde. El verde y blanco. Y se retira Zayas. Lesionado al parecer, Carlos. Así es, Fernando. Ya te confirmó el 17 de Manduvira. Ya te confirmó. Gracias. Se ubica en la zona defensiva también. Allí viene buscando Martínez. Se fue al piso Martínez. No hubo falta. Era Sánchez el que caía. Ahora sí busca Martínez. Trata de llevarse esa pelota. Cae Martínez. Queda sentido. No hubo falta. Aquí viene ahora la salida rápida por la izquierda. Para Tiago Rodríguez. Rodríguez que encara. Gana raya lateral. Falta. Falta de Tiago sobre Alan Riquelme. Habrá salida para el conjunto verde en su propio terreno. Se le está acabando el tiempo al Manduvira, Carlos. Sí, ya vamos. Más de la mitad de lo establecido en esta segunda etapa. Manduvira que no puede llegar al gol del descuento. Y bueno, estamos llegando a minutos claves del compromiso, Fernando. Cartamán, la pelota arriba. Llega Inghis. Primero el arquero. Primero Cabo de Vila puso el brazo derecho para despejar esa pelota cuando Inghis ya estaba para invocarla, Carlos. Sí, Cabo de Vila con ese físico bastante grande logró quedarse con el balón. Le pellizcó prácticamente la cabeza a Inghis quedándose en posesión de ese balón que bien pudo haber llevado a un peligro aún más grande para el Atlético y Social Manduvina que busca el empate. Aquí está buscando Fanego, Inghis. Se va Inghis, posición prohibida. Clara, la posición prohibida por parte de Inghis. Habrá salida para primavera que gana 1 a 0. Delio Casal, directivo del Club Manduvina. Desea éxitos para la Sur 15 para el encuentro del día de hoy. Agua Mineral Don Manuel. Salud y alegría para el hogar. Reparto por todo el departamento de Cordillera. Agua Mineral en todas sus presentaciones. Proba nuestro producto premium. El agua tónica Don Manuel. Pedidos al 0985-133-487. Comercial Dinfa, Johanna. En el centro comercial más completo de la ciudad. En nuestra sección de carnicería, el mejor corte de asado. Artículos para el hogar. Embutidos en general. Prendas para damas, caballeros y niños. Comercial Dinfa, Johanna. Sentido. Tiago Rodríguez, ahí lateral para el Sport Primavera. Está muy cerca para cobrar del Valle. Finalmente es para el Manduvina. Primero fue falta. No sancionó. Dio ley de ventaja. No sacó ventaja al conjunto del Manduvina. Vera que intentó llevar. Ahora busca a Méndez. Lo acosa en la marca. Allí Tiago Rodríguez, el físico de Méndez. Primeramente llega a esa pelota. Señoras y señores, aquí estamos en el trabajo de Radio Manduvina FM y Deporte 10. Allí será salida para el conjunto del Manduvina que está cayendo 1 a 0. Busca con todo llegar al empate en el compromiso. Quita allí primeramente del Valle. Balón por un costado. Saque de banda para el Manduvina en la mitad de la cancha. Aquí está ganándoles por Primavera por un gol contra 0. Señoras y señores, en Cañada continúa ganando. El equipo franqueado, el equipo de la Olimpia por un gol contra 0 al equipo del Guaraní. Se está quedando con la pulseada de Ida en la final, en la categoría sub-20. El cuadro de Cañada. Aquí habrá salida para el Sport Primavera que respira y utiliza bien el tiempo en cada pelota que tiene a su favor, profe. Así es, Fernando, cada pelota que se pierde por raya de fondo, por el costado, le conviene indudablemente al equipo del Sport Primavera que está con una ventaja importante, ya prácticamente acariciando el resultado a su favor y que lo lleva directamente al título. Aquí está Tiago Vera, domina Tiago, adelanta en busca de Sánchez, pelota para Fanego. Y este que intentó habilitar a Ingis otra vez, Sánchez recupera, quita ahora la defensa, se viene del Valle la marca de Benítez. Tiago Rodríguez que la domina, cambio de sector de izquierda para derecha, se equivocó. Y aquí puede ser, aquí lo tiene Abel Mesa y va para liquidar, Mesa para liquidar, Mesa y está, tapó el arquero, el rebote, busca a Tiago, el remate. Y en la raya, en la raya, quitó el recién ingresado Méndez, lo tuvo para liquidar Mesa. La respuesta de Cabde Vila y después no la pudo embocar el hombre del Sport Primavera, hablamos de Tiago Rodríguez, profe Carlos. Sensación de mucho peligro cuando va en ataque del Sport Primavera, Fernando, especialmente a través de Abel Mesa, que tiene esa potencia característica suya. Logró conectar esa pelota, mandar hacia la portería de Cabde Vila, pero una buena cobertura de la defensa, pudo atajar esa pelota. Tiago Rodríguez en última instancia tampoco pudo sacar provecho del ataque del Sport Primavera. Ahí, córner, tiro de esquina, el Sport para el equipo del Manduvirá, centro cerrado, quitó el arquero en el rebote. Y allí estaba Costa, aquí otra vez se salvó el Sport Primavera, casi gol olímpico. Estaba a la mano de Cabde Vila para despejar esa pelota del arco, profe. Qué bueno lo de Faneo, Fernando, para mandar esa pelota desde el punto, en este caso del córner, por el sector izquierdo del terreno de juego. Pero también le ayudó bastante al portero esa estatura privilegiada que tiene. Habló de Cabde Vila para sacar esa pelota prácticamente con un manotazo, sacando de la zona de peligro. De esta forma vuelve a llegar el Sport, en este caso el Atlético y Social Manduvirá. Hay todavía tiempo, vamos a ver qué puede armar el equipo de Riquelme en estos minutos que sobran, Fernando. Ahí saque de meta Koga, Ponaque corresponde a Primavera, lo va a hacer el portero Cabde Vila y su equipo está ganando 1 a 0. Ande seguro en su moto, Miquitis Motorrepuestos, lubricantes, filtros, accesorios en general. Ahora artículos de ferretería, 0985-5684-28, Miquitis Motorrepuestos. Si pensás construir, asegura tu inversión con nosotros. Construcciones El Arroyense de Carlos Menagüero, 09826-79745. Construcciones El Arroyense. Benítez, escapa Benítez por la izquierda y viene para el Manduvirá. Allí está Benítez, balón arriba, quita Mendoza fuerte y arriba. Busca Méndez, se lleva ahora Riveros, habilitación en busca de Rodríguez. Primero está Riquelme para despejar esa pelota. Respira un poco el equipo del Sport Primavera con este servicio de manos. Aquí lo busca ahora rápidamente el Manduvirá. Señoras y señores, gana Primavera por un gol contra cero. Equipe su casa con calidad y elegancia, confort house en arroyos y esteros, electrodomésticos, muebles, informática. Consultas al 0991-205-705. Si de construcción y calidad se habla, nada mejor que depósito de materiales de construcción. Diego Alexis de Diego Díaz. Ruta 3, kilómetros 65 y medio. 0971-6678-54. Aquí está buscando salir el conjunto del Manduvirá a costa que no puede. Otro lateral para el Sport Primavera sobre territorio rival. Vení a probar las delicias de Chico Díaz Burger y vas a quedar encantado. Ruta 3, kilómetros 66 y medio. Delivery 0981-280-384. Chico Díaz Burger en comedor, el buen sabor. Puente Remanso se come rico a toda hora. Para Milanes, a Chupín, Cazuela, Grilla de Surubí y otras delicias. Pedidos al 098-559-766. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Manduvirá limitada. Ganadora del premio Hambre Cero Paraguay 2021. Adquiere azúcar orgánica Manduvirá en todos los comercios y supermercados del país. Gracias. Aquí está Faneo. Pase corto en busca de Benítez. Sánchez domina José la pelota por el medio para que venga a dominar Sánchez. Sánchez el pase en busca de Riquelme. Este que tiene espacios. La pelota para Ingis en cara. Ingis estaba habilitado. El pase atrás quedó corto. El envío ya viene. La salida para el Sport Primavera. Tiago Rodríguez escapa. Tiago. La marca por parte de Fanego. Puso bien el cuerpo y escapó. Allí está Fanego. No pierde esa pelota. Se viene el manduvirá. La pelota en busca de Ingis. A ver si alcanza. Largo el envío. No llega. Ingis no llegó. Será saque de meta. Coga por la Paraguay por Primavera. Disfruto de la vida sabiendo que tengo una mano solidaria. Con medalla milagrosa mi cooperativa. Crecemos juntos. Syslab de la doctora Sandra Urue. Laboratorio de análisis clínicos. Atiende de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas. Sábados de 6.30 a 11 horas. Domingos y feriados estamos al llamado. Consultas al 0986-578-549. Aquí está el saque de meta. Coga por la parte del arquero Capdevila. César Capdevila. Llegamos al trámite final de este partido. ¿Cuánto va? Miquitis motor repuesto. Si el tiempo de juego. Tiempo cumplido. 40 minutos de la segunda etapa. Y el marcador indica. Fernando Cardoso. Primavera 1. Manduvina 0. Y con esto se está consagrando campeón. El espor Primavera. Busca José Nicolás Benítez. La pelota por la izquierda. Lateral para el equipo del Manduvina. Se va a terminar el partido en cualquier momento. Mientras los dirigidos por González preparan una última modificación. Benítez vuelve a dominar. La marca es por parte de Riveros. Balón por el fondo. Pica. Habilitado el número 2. A ver si alcanza. Alcanzó y va con peligro. Allí se mete buscando rápidamente. Mesa también. No llega. El que sí llega es el arquero. Que quita fuerte y arriba. Y la salida para el Manduvina. Agua Mineral Don Manuel. Salud y alegría para el hogar. Reparto por todo el departamento de Cordillera. Agua Mineral en todas sus presentaciones. Proba nuestro producto premium. Tunel Agua Tónica Don Manuel. 0985-133487. Comercial Dinfa Joana. El centro comercial más completo de la ciudad. En nuestra sección de carnicería. El mejor corte de asado. Artículos para el hogar. Embutidos en general. Prentas para damas, caballeros y niños. Comercial Dinfa Joana. Aquí está José Nicolás Benítez. No pudo dominar. El árbitro que mira permanentemente. Su cronómetro se va a terminar. Este partido del Primavera va a ser el campeón. Con este resultado. La pelota arriba. Quita a Riquelme. Busca a Fanego. Ahora domina a Vera. Encara a Vera. Primero Riveros. Se convierte en una de las figuras del partido Riveros en este trámite. Allí está el remate de Fanego. Desviado y afuera será saque de Metacoga por A para Primavera. Metalúrgica y Tornería La Pilarense. Fabricación de fibra para frenos. Zapata en bragueting, lados, rejas, portones. Reparación de maquinarias agrícolas. Ahora mecánica de camiones pesados en general. Barrio General Díaz detrás del Club de Leones. 0993-575-175. Servicio y construcción Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de flote por carretera. Materiales de construcción de primera calidad. 0981-879-271. Señoras y señores, final del encuentro aquí en la cancha del Club Atletico y Social Mandubiná. Final del encuentro. Resultado definitivo. Primavera 1, Mandubiná 0. Primavera campeón. Categoría sub-15 temporada 2022. Un partidazo donde se queda con el título el poderoso de Itapirú. El equipo de Primavera campeón. Categoría sub-15 temporada 2022. Señoras y señores. Salud campeones por Primavera. Categoría sub-15. Merecido realmente. Buen trabajo por parte de los chicos de Itapirú. dirigido por Edgar Riquelme. Un partido realmente excelente desarrollado en cancha del Atlético y Social Mandubiná. Que se presentó con todo en la tarde de hoy para poder remontar ese marcador adverso que tuvo el domingo pasado en Itapirú. Pero que lastimosamente el trabajo que realizó Riquelme no fue suficiente durante la semana. Sí, hablo del técnico del Atlético y Social Mandubiná, Fernando, para que pueda organizar al equipo y poder revertir el marcador. En este caso Nelson González del Sport Primavera hizo lo suyo. Tiene bastante buenas herramientas dentro de su equipo, dentro de su estructura. Por eso sacó esta victoria de vuelta de visitante en el partido de vuelta en Barra Inmaculada. El golazo convertido en la primera etapa por Brian del Valle lo convierte en la figura del compromiso en este partido. Dando como destacado también en el equipo del Atlético y Social Mandubiná. Lo he visto bastante bien a José Fanego que se quedó con el brazalete de capitán después de la expulsión de Alex Ovelar que pintaba como para ser la figura del compromiso. Pero que por una cuestión de indisciplina fue expulsado del terreno de juego justificadamente en compañía del otro agresor. En este caso en su momento Elías Rodríguez que también en ese mismo momento también recibió el cartón rojo de la expulsión. Quedando así el Atlético y Social Mandubiná con 10 hombres también en el Sport Primavera. Pero que no quitó el pintoresco en este compromiso porque hemos visto hasta el final del compromiso un excelente partido. Reitero Fernando la figura para mí Brian del Valle el goleador aunque bien pudo haber resaltado también el trabajo de Abel Mesa el 10. Es que realmente hizo un partidazo también merecido también pudo haber sido también una de las figuras destacadas pero queda Brian del Valle como goleador y figura del compromiso. Reitero el destacado del Atlético y Social Mandubiná sin dudas José Fanego el 8. Salud campeón salud Sport Primavera y Tapirú está de fiesta. Señoras y señores se escucha bien fuerte el grito de Primavera campeón allí en el terreno de juego. Alegría total por parte de los chicos, por parte de los padres también. Así es que las felicitaciones para la gente del Sport Primavera. Un logro inmenso lograr este título de campeón en la categoría sub-15 ya que esto motiva a los dirigentes para seguir trabajando por la institución y por las formativas, profe Carlos. Indudablemente Fernando es bueno primero observar a un equipo campeón del Sport Primavera que merecidamente llegó a este objetivo porque dentro de todo el equipo del Sport Primavera hemos visto a chicos que realmente juegan bastante bien al fútbol. Y cuando hablamos de un equipo campeonable hay que arrancar siempre desde la portería y el Sport Primavera tiene a un César Capdevila bastante bueno que le dio toda la seguridad, toda la garantía a este equipo del Sport Primavera para poder desarrollar bien su trabajo en la tarde de hoy. Mucha confianza para sus compañeros en la saga central. Por los costados también trabajaron bastante bien estos chicos. Por eso se consagraron campeón en la tarde de hoy en cancha del mando de Binaferchu. Gracias. Momento en que se va a entregar el título de vicecampeón y de campeón también. Primeramente con Junior a ver si podemos tomar las imágenes de la entrega de títulos para después. Estar también con la entrega con el campeón. Manduvinaz subcampeón. Primavera campeón en la categoría sub-15 en un partidazo. Señoras y señores, qué momento, qué alegría. El precio de ser campeón que no se compara con nadie, con nada y con nadie. Ser campeón es único, Profe Carlos. Lo dijiste, Fernando. La gloria que se alcanza con el fútbol es indudablemente incomparable, aparte que queda eterno, porque esto ya queda para las estadísticas, ya queda para el historial del Sport Primavera que en el 2022. Estos chicos hicieron hazaña dentro del campeonato arroyense de fútbol. Sus nombres van a quedar prácticamente en la gloria a del Sport Primavera. Seguramente la gente de Itapiru lo están celebrando de lleno. Así como lo están haciendo todos estos hinchas que vinieron hasta el estadio del Atlético y Social Manduvinaz para acompañar, para alentar a los chicos del Sport Primavera que merecidamente llegó al campeonato. En el primer compromiso, una victoria contundente de 4 a 2 y en la tarde de hoy aprovechó la oportunidad que se le tocó, que se le presentó dentro del desarrollo del compromiso. Marcó el gol que le cedió los tres puntos y también de esta forma demostrar que realmente son merecidos campeones de la temporada en esta categoría, Fernando. Señoras y señores, en este momento se hace la premiación para los chicos del Club Atlético y Social Manduvinaz que reciben la medalla de subcampeón, que van a recibir el trofeo de subcampeón también, mientras lo del Sport Primavera ya están esperando su momento para pasar para la premiación correspondiente. Manduvinaz, gran equipo de la serie A que llega a la final Primavera, equipo de la Serie C que se consagra campeón en esta categoría. La categoría más menuda que tiene la Liga Rollense de Fútbol actualmente, la categoría sub-15 y el título es para el Sport Primavera. Ya se van retirando los jugadores y aficionados del Club Atlético y Social Manduvinaz del terreno de juego lentamente con el premio de subcampeón. Y como les decía, la gente del Sport Primavera esperando su momento para pasar para la premiación correspondiente. Un momento único para los chicos que quedará por siempre en la memoria de cada uno de ellos y quedan también de esta manera en la historia grande del Sport Primavera. Allí, la entrega del título de subcampeón para el Manduvinaz. Y lo más importante de todo, Carlos, que vimos muy buenos valores en la tarde de hoy aquí en la cancha del Manduvinaz. Así es, Fernando, teniendo en cuenta que en esta temporada vamos a tener el desarrollo en Nacional de Interligas en categoría sub-17. A los chicos de Arroyos y Esteros que se van a estar presentando, que se van a estar preparando también ya en su momento la Liga Arroyense de Fútbol va a ir preparando todo el listado. Los chicos que van a estar participando como jugadores de la selección en la categoría sub-17. Y no extrañaría nada que aparezca por ahí alguna figura, algunas de las figuras que en la tarde de hoy estuvieron desparramando talento en la cancha del Atlético y Social Manduvinaz. Abel Mesa, por ejemplo, el 10 del Sport Primavera. Muy talentoso, un chico bastante fuerte, un chico que es encarador y que demuestra que realmente conoce ya mucho de fútbol. Se nota que ya tiene ese roce dentro de lo que es el fútbol en su categoría y no extrañaría nada que aparezca en la convocatoria. Dentro de lo que va a ser la selección arroyense de fútbol en categoría sub-17. Muchos jugadores buenos en el Sport Primavera, indudablemente. El portero César Capdevila, que es también bastante bueno, tiene un físico bastante privilegiado que también le favorece bastante. En su función en la portería en el equipo del Sport Primavera, tal vez fue el baluarte más importante dentro de este equipo también para que pueda llegar al campeonato. Y, por supuesto, el trabajo de todos los chicos del Sport Primavera se trabajaron bastante bien y qué disciplinados. Que disciplinados en el momento de hacer la cobertura, de hacer el corte, para que pueda atajar los ataques del aguerrido equipo del Manduina. Y, por supuesto, van a estar apareciendo un Jonathan Espinoza, por ejemplo, del Sport Primavera, el 8, que tuvo a su cargo la pelota parada en esa jugada previa al gol de Del Valle. Y, bueno, por citar nada más algunas figuras importantes dentro del equipo del Sport Primavera. Qué buen trabajo hizo Alex Ovelar antes de su función. Una lástima. Es una lástima lo que pasó, aconteció en esa jugada. Se perdió un poquitito el estribo del jugador del Atlético de Social Manduina y eso, indudablemente, dañó al equipo de Riquelme, que al final no logró empatar porque jugó bastante bien. Hizo todo lo posible para llegar al empate, pero al Atlético de Social Manduina no le bastaba ese resultado. Tenía que ganar en la tarde de hoy para forzar los penales. No le dejó hacer ese trabajo el Sport Primavera y con justa razón ahora, en estos momentos, están recibiendo la medalla de campeón y van a alzar la copa de campeón de la temporada y va directo a Pirapomi, hacia Cañada, de Itapirú. Depende de la Farrasena de Berchú. Sí, señor. Campeón, el Sport Primavera. Y dar la vuelta olímpica de visitante también. Un privilegio único para estos chicos de Itapirú, que ya tienen la medalla de campeón, que ya fue entregada por parte del presidente de la liga, de otros directivos también. Allí lo vemos a los directivos del Sport Primavera también recibiendo las medallas correspondientes y el título de campeón que hace entrega el presidente para arriba la copa que va a ir a Itapirú. El equipo de Primavera, que es el campeón en la categoría sub-15 de la mano de su capitán, Abel Mesa, la copa arriba. Señoras y señores, Primavera, campeón, salud, campeón, categoría sub-15, Primavera. El título va a Itapirú. Señoras y señores, también les agradecemos nosotros por estar pendientes de nosotros para esta gran cobertura. Y el próximo fin de semana vamos a estar también en la cobertura en la categoría sub-20, lo que va a ser el encuentro entre Guaraní y Olimpia. Señoras y señores, reitero, Primavera, campeón, mando a ir a subcampeón. Gracias, profe Carlos. Un gusto, Fernando, poder compartir contigo con los compañeros de Deportes esta cobertura, esta labor que nos permitió vivir la final en categoría sub-15 en el fútbol arroyense. Para toda la audiencia, un saludo cordial, el respeto de siempre, a cuidarse. Y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en cancha de Guaraní, Guaraní-Olimpia, la gran final de la categoría sub-20. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Samu, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Es por Primavera, campeón de la sub-15. Muchas felicidades. Te comento que vi algo muy grato. En Andas, el 10 de Manduvirá, con el trofeo de segundo vicecampeón. Algo positivo sobre el final también. El reconocimiento de los compañeros para el 10. Impresionantes las imágenes que están tomando Junior al cierre de esta cobertura. Salud es por Primavera, campeón. Temporada 2022, categoría sub-15. Salud es por Primavera. Ven. El 11 de la sub-16. El 11 de la sub-16. El 11 de la sub-16. Gracias por ver el video.